Este proyecto se enmarca dentro del compromiso de Levantina con el Pacto de Economía Circular y consiste básicamente en utilizar los residuos procedentes de nuestra actividad productiva como materia prima para restaurar espacios naturales degradados, devolviendo a la sociedad un espacio natural para que el uso disfrute de toda la comunidad. El proyecto de colaboración entre Sindiform y Levantina se inició en el año 2014 y consiste en la recuperación del espacio natural afectado por extracciones de arcillas. En origen, en el entorno, habían agujeros formados por la extracción irregular de arcillas y lo que hacemos junto con Levantina es rellenar con residuos inertes adecuados esos agujeros y después facilitarles la plantación a través de una cubierta vegetal previo relleno con tierra vegetal. Nuestro objetivo es realizar una reforestación ecológica activa para tres zonas degradadas, que ocupa una extensión de 167.000 metros cuadrados, lo que equivale a 23 campos de fútbol. Para esta actividad han participado con nosotros diferentes escolares y jóvenes de municipios cercanos, al igual que la Fundación Levantina, que han participado en la plantación. También hemos realizado diferentes seminarios y charlas medioambientales y de educación ambiental. La plantación en sí la han realizado niños de Novelda y prácticamente el 90% de la plantación la han hecho ellos. Nosotros nos hemos dedicado únicamente a supervisar la plantación y que luego, si había algún fallito, pues ir y reponer. Pero la plantación en realidad la han hecho los nenes. La participación del Colegio Jesús Navarro en este proyecto, conjuntamente con Levantina y Sindiform, se ciñe básicamente a la plantación de pinos y de masa forestal y lo hacemos coincidir con el Día del Árbol. Los alumnos es una actividad que les encanta, es muy formativa y estamos muy contentos de esta colaboración en el proyecto. La restauración del medioambiente es algo muy necesario, es nuestro entorno, es el lugar donde vivimos. Y aquí hay uno de los ejemplos muy interesantes donde escombreras, donde se han acumulado restos inertes procedentes de las empresas de tratamiento de la piedra, se han transformado en una zona donde se ha recuperado el suelo, se está reintroduciendo a la vegetación y posiblemente con el paso de los años se haya llegado a un entorno paisajísticamente afectable, integrado y que hayamos conseguido, mediante una acción relativamente sencilla, pero muy interesante y muy bien pensada, recuperar nuestro medioambiente. Estamos colaborando con la empresa Levantina para llevar a cabo un proyecto de restauración de medio natural, que será la tesis inicial de nuestro trabajo fin de grado. Nuestro objetivo principal va a ser aproximarnos lo máximo posible a la situación inicial que había en este hábitat. Desde el punto de vista ambiental, este proyecto de restauración llevado a cabo por Levantina, supone un punto de descanso para las aves rapaces, sobre todo, que viven en las zonas cepa de alrededor y los paisajes protegidos, siendo incluso un punto de alimentación donde pueda llegar a albergar mucha vida el ecosistema restaurado. La responsabilidad social corporativa en Grupo Levantina tiene tres pilares fundamentales, que son el respeto y protección del medioambiente, la salud y seguridad de las personas que formamos parte de Grupo Levantina y el apoyo a la comunidad. Levantina. Comprometidos con el medioambiente.